Me cansé de todas tus manías Hoy tienes tu simpatía Pero luego se te va Oh yeah Creo que te falta un tornillo Lo dejaste en el pasillo Anda, vételo a buscar Oh yeah Dices, dices, dices que ya vienes Ese cuento ya es el jueves Tus excusas no van más Hoy yo no te espero Eres una estrella pura Cuando apareces te vas Como la otra planeta Y ahora quién, quién te encuentra Eres una ola de mar Porque se viene y se va Y en esos momentos Y ahora quién, quién te encuentra Y ahora quién, quién te encuentra Por momentos me sacas de quisión Esto ya parece un misión Que ya no funciona más No, no Entras y te vas por la salida Porque andas tan deprisa Es una ola de mar Porque se viene y se va Y en esos momentos Y ahora quién, quién te encuentra Uno, dos, tres, cuatro Eres una estrella fugaz Cuando apareces te vas Y ahora quién, quién, quién te encuentra Eres una ola de mar Porque se viene y se va Y en esos momentos Y ahora quién, quién te encuentra Y ahora quién, quién, quién te encuentra Y ahora quién, quién te encuentra ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.